¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a enseñar las últimas compras que he hecho en Lidl. Vais a ver que hay productos que ya están un poco más usados que otros, pero es que en realidad he comprado hace bastante tiempo, entonces pues bueno, los he ido usando. Espero que nos importe y vamos a empezar ya. Voy a comenzar con los productos de cuerpo y bueno, tengo algunos así un poco variados. He comprado por segunda vez esta crema corporal, que es una crema hidratante con componentes nutritivos de la gama Classic, creo que también la hay en la gama Aqua. Es para una hidratación suave de la piel y pone que cuidado intensivo para todo tipo de pieles, ¿vale? Contiene 250 ml, como veis ahí, y ha costado 1,99. A mí me recuerda bastante, bastante, bastante a Nivea. No digo que sea lo mismo, pero muy parecido. Lo he usado el verano pasado para nutrirme los pies. Los tenía excesivamente secos a la hora de llevar todo el rato sandalias, que se irá a la piscita, etc. Cunde muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahora que viene el frío me da un poco más de cosa usarla en los pies, porque bueno, no los tengo tan secos, pero sí es verdad que ya he empezado a tener las manos muy secas, así que me va a venir bien. Cogí dos productos de estos, de dos líneas distintas, pero es que solamente he encontrado. Esta concreta es de flor de cerezo, la otra era de lavanda. Y además se me gusta porque es muy cookie, está muy bien para llevarlo en el bolso. Dice que la crema nutritiva cuida e hidrata la piel en profundidad, dejando las manos con un aroma de flor de cerezo. Tiene 30 ml, caduca los 12 meses y su precio es de 1,29. He usado la de lavanda y he usado esta, y bueno, la que más me gusta es esta. Tiene un olor súper rico. Este producto lo tengo más usado y os pido disculpas, pero bueno, lo compré principalmente para verano y el verano ya ha pasado, así que pues lo he ido saliendo. Esa crema de pies, de urea, no sé si hay más gamas de pies, no me acuerdo. Dice que tiene un 10% de urea, es una hidratación para pies muy secos, que hidrata y reduce la sensación de tirante. El modo de aplicación nos dice que se puede usar diariamente aplicándolo con un masajito en los pies. Contiene 100 ml y ha costado 1,39. No nos indica la caducidad preferente. En mirarla en este envase me he dado cuenta que en los demás tampoco sale. Es muy curioso al menos el dato. Compré por probar el gel de depilación de la marca de Lidl y la verdad es que ha desbancado al de Mercadona. He comprado otro para tener, porque el que tengo ya se me está terminando. Tiene este envase, ¿vale? Gel de depilación, como veis ahí, para pieles sensibles, con aloe vera, para una depilación más suave. El modo de aplicación es humedecer la piel con agua, aplicar un poco de gel en la zona aplicar, extenderlo hasta que se cree espuma, y depilar con la cuchilla. Después de la depilación aclarar con agua abundante y que está dermatológicamente testado. Tiene 250 ml y ha costado 1,55. Me ha gustado muchísimo y lo uso mucho. Me cunde muchísimo y por este precio voy a repetir seguro. Pasamos a los productos faciales. Y uno de los productos que para mí es imprescindible de Lidl es este gel facial. Seguro que todas conocéis este envase. Hasta lo que sé es el único gel facial que tengo. Pongo aquí Aqua Rich, que es una gama. No tienen otro gel, solamente tienen. Es un gel de limpieza suave, para piel fresca y nítida, para pieles normales y mixtas, especialmente desarrollado para una limpieza diaria. Indica que elimina de manera delicada las impurezas, el maquillaje y el exceso de grasa y que contiene Aqua Rich y glicerina que hidratan la piel y previenen de la sequedad. Aplicar por la mañana y por la noche con la piel húmeda, cuello y zona de escote. A continuación aclarar con agua abundante. Contiene 150 ml y ha costado 1,59. No me puede faltar en casa y siempre tengo uno de repuesto. Se me terminó el tónico que yo estaba usando, que era de Mercadona. De hecho, era de Mercadona con el packaging antiguo. Y vi estos de Lidl y dije, ¿por qué no usarlos? ¿No? Y bueno, pues me he cogido los dos. Me he dado cuenta de que son totalmente distintos, así que vamos a ir paso por otro. Este rosa, que como veis lo tengo usadito, es un tónico facial suave. No contiene alcohol, con flor de loto y seda. Para piel normal y mixta, esto lo pone en castellano y después pone, creo que en portugués, para piel seca y sensible. No lo entiendo. Os lo voy a enseñar. En la descripción de atrás, nos pone que es para una piel seca y sensible, que necesita mucha hidratación y que debe tener en cuenta una limpieza diaria de la piel, que tiene complejo hidratante, que su fórmula sin alcohol, con extractos de tal tal, purifica y limpia la piel sin irritarla. La deja suave y sedosa. Que es para usarla después del gel facial o de la leche limpiadora de su misma madre. Me gusta muchísimo que venga con este dosificador, porque hace que no se desbarre absolutamente. No adoro este tipo de dosificadores. Como veis ya lo he usado y tengo que decir que para mi piel, que es delicadilla, como ya sabéis, sensible, reactiva, se está normalizando. Porque si uso productos para piel grasa, me la seca en exceso y si uso productos para piel seca, me la engrasa. Así que estamos ahí equilibrándonos un poco. Me está gustando bastante y de momento estoy contenta con este producto. Y se me ha olvidado decir que tiene 250 mililitros y ha costado 1,19. Y el otro tónico que he comprado pone que es un tónico de limpieza facial. Es azul, como veis ahí. Y este nos indica que para limpieza y revitalización con flor de loto y seda para piel normal y mixta y en portugués pone para piel normal y mixta. Bueno, lo mismo que en el anterior, que es hidratante, que refresca, que purifica, que limpia y que deja la piel suave y sedosa. Y que es para usarlo después del gel limpiador que os he enseñado anteriormente o con la leche limpiadora. Tiene el mismo dosificador que me chifla. Contiene 250 mililitros y ha costado 1,19 como el anterior. Como veis le he usado un día, hace tiempo, la verdad que no me acuerdo muy bien qué me pareció. Por eso prefiero no decir nada y en un proceso terminado pues ya os comentaré. Para que no me faltase esto de la gama, también he cogido el desmaquillante de ojos. Es más pequeñito, ¿vale? El envase, como veis, así. Son muy bonitos estos envasen. A mí me gustan mucho. Elimina también el maquillaje waterproof con flor de loto y seda. Contiene 150 mililitros y ha costado 1,59. Y los siguientes son los productos random barra varios. Voy a probar las holletas del chiquillo de 1,200 marcas y al final las que más me gustaban precio-calidad y que mejor me... Han sido estas de Emly. Las que son azulitas, las que son Sensitive. Lo compro en este pack ahorro porque, bueno, me es más cómodo transportarlo. Ya sé que me llevo 3. Cada paquetito de uno, como veis, trae 80 unidades. Y todo esto me ha costado 2,75. Me gustan bastante. Discos de estos para desmaquillar, para quitar el esmalte, para limpiar cosas, para limpiar el móvil, para esas. Dice que son discos suaves con microfibras, 140 unidades. No dejan fibras en la piel y desmaquillan en profundidad. En este envase tiene estos cordellitos que lo puedes colgar, ¿vale? Del baño. Está muy bien. Indica aquí, pero bueno, yo no lo tengo así. Yo lo tengo en unas cajitas bonitas que tengo de unos bastantes. Y estos 140 discos, 85 céntimos. Me he quedado un poquito de la anterior, pero me gustó y he repetido con el quitasmalte de uñas. Este es el que no tiene acetona, adecuado a dosificación práctica y económica, adecuado para uñas postizas, suave y con aceite hidratante. Me huele un poco menos este que el que sí que tiene acetona. Contiene 200 mililitros y ha costado 1,49. Y por último de este vídeo, esta caja de bastoncillos, ¿vale? Es muy bonita. Lo único que es de cartón y como se moje, catapunchi, en cambio de tapas de plástico. La caja contiene 300, pero ahora mismo hay menos de 300 porque he cogido algunos. Son 100% algodón. Y si os enseño este producto es porque lo he comentado en otro vídeo que me parecía una cosa y alguna de vosotras me habéis dicho que os parece igual. Entonces, bueno, pues lo quiero decir también en este vídeo. Estos bastoncillos cuando los humedeces se quita la cabecilla de algodón del cuerpo. Hola, príncipe. Hola. Son 300 unidades y valen 69 céntimos pero es que no me sirven para nada porque si se me muja de quita esmalte me lo voy a quitar y al final tengo que coger 7 para quitármelo. Al final, pues sale más a cuenta comprar unos un poco más caros pero que sean mejor. Y bueno, chicas, hasta aquí este vídeo. Por fin lo he grabado que de verdad hay productos que van conmigo un mogollón de tiempo. No encontraba el momento prefería sacar otros vídeos y bueno, esto también es importante. Gracias por estar ahí un día más. Manita arriba si os ha gustado. Suscribíos al canal si aún no estáis. Y nada más. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!